Teresita Teresita no te cases, no te cases por favor Porque si tu y yo me muero se muere mi corazón Teresita no te cases, no te cases por favor Porque si tu y yo me muero se muere mi corazón Por las tardes yo te miro, siempre te miro pasan Con esos ojitos lindos yo los quisiera besar Por las tardes yo te miro, siempre te miro pasan Con esos ojitos lindos yo los quisiera besar Terecita no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón Terecita no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres, no me lo puedes negar Cada vez que tú me miras me enamoras mucho más Yo sé que tú a mí me quieres, no me lo puedes negar Cada vez que tú me miras me enamoras mucho más Si mañana tú te cases de tristeza moriré Terecita no podría, Terecita, quiéreme Si mañana tú te cases de tristeza moriré Terecita no te cases, no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón Terecita no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón Y aquí llegó el saborcito arrecho De la pura energía costeña, mano Y el segundo va para nuestro amigo Diego Pérez y familia Allá en Puebla, Puebla Y con gusto saludamos A mi amigo Alfredo Hernández Y familia En la capital oaxaqueña Para que lo goce Terecita no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón Terecita no te cases, no te cases por favor Porque sin ti yo me muero, se muere mi corazón He, 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 he ¡Gracias! ¡Gracias!